Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Es lo que nos espera de cara a la jornada de mañana sábado, lluvias frecuentes con ratitos de sol. Vamos a alternar esas precipitaciones que van a llegar ya esta próxima madrugada. Bueno, incluso hoy a última hora puede caer todavía, les decíamos ayer, algún chubasco en algunos puntos de la provincia. Ya han llegado esas ligeras precipitaciones que serán un poco más contiosas, como decimos, en la jornada de mañana sábado. Pero eso sí, sobre todo en la primera mitad del día, porque a medida que vaya avanzando la jornada, tanto la nubosidad como esas lluvias irán a menos. Y menos todavía ya de cara a la jornada del domingo. Luego lo vemos en el mapa, pero vamos antes a ver las fotos que nos mandan ustedes a nuestro número de WhatsApp y que reflejan esas nubes que ha retratado Elena Hernández en Fuensaldaña. Nubes también en el cielo de Valoria La Buena, imagen de Ana Daza. Bueno, continuamos con esa nubosidad densa y compacta desde Cigales, Raquel Merino, y terminamos con este bellísimo atardecer desde Villalón de Campos, imagen que nos manda nuestro espectador Álvaro Alonso. Preciosa esa imagen. Bueno, vamos ya con la previsión, como decimos, de cara a la jornada de mañana sábado y del resto del fin de semana, porque va a haber cambios. Venga, vamos con la jornada de mañana sábado, porque como decimos, bueno, pues llega la lluvia, no será demasiado cuantiosa y queremos resaltar que no va a llover las 24 horas del día. En algunos puntos de la provincia estará lloviendo más, en otros menos, pero lo cierto es que lo vamos a alternar, por ejemplo, con ratos de sol. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, además que pueden llegar acompañadas de tormenta y de granizo. Así que mucha precaución en este aspecto. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que tienden a descender, tanto las máximas como las mínimas. En algunos municipios no pasamos incluso de los 13 grados. Estamos unos 6-7 grados por debajo de lo normal para la época en cuanto a temperaturas máximas. 14 en la capital de máxima, 4 de mínima. Valores similares por el resto de la provincia, más bajas aún todavía en el municipio de Encinas de Esgueva, donde no van a pasar mañana de los 12 grados en las horas centrales del día. Esos 14 grados también, muy comunes en el resto de municipios. 15, por ejemplo, con los que se quedan en Medina del Campo, las mínimas por aquí. Bueno, pues también frías. No llega a haber heladas, por supuesto, pero nos vamos a quedar con esos 4 grados de temperatura mínima, pues a eso de las 7, las 8 de la mañana. Como vemos, mañana precipitaciones tormentosas más probables por la mañana. A medida que avance la jornada, irán a menos temperaturas en descenso. Y rápidamente, de cara a los próximos días, vemos que el domingo todavía hay chubascos residuales. También así el lunes, poca cosa, no va a llover apenas nada el domingo y el lunes. Y otra vez parece que se reactivarían las precipitaciones en la jornada del martes. Todavía es pronto, tenemos todo el fin de semana por delante. Ya saben que si hay cambios, bueno, pues se lo contamos aquí en el tiempo de la 8 Valladolid. Los que vayan al baloncesto no se van a mojar, los que vayan al fútbol el domingo tampoco, porque el domingo por la tarde en principio nos esperan precipitaciones. Que pasen un muy feliz fin de semana. Les recordamos, como siempre, este número de WhatsApp. Y como siempre, gracias por acompañarnos.